Ya estamos de regreso con ustedes amigos y pues bueno estamos en esta despicadero de ensalada política Oye, no, se va a enojar nuestro amigo Miguel Ángel, ¿verdad? No andes copiando modelos que ya están... En torno, en torno nada más, ¿verdad? Nada más Para que la gente se dé una idea Y esto es un panorama de lo que será el 2010 Un año en el que se van a elegir los... Va a estar bastante movidito, ¿no? Sí, sí Va a estar bastante agitado, va a haber bastante agitación política Y ojalá y no pase de eso, ¿no? De la agitación que normalmente se da Pero que no... Por favor, es que estamos en tiempos de crisis, caray Y que hubiera situaciones ya extras como que ya no Con ganas de pedirle a la gente que no le reclamen a los medios de comunicación Será Su apasionamiento político Pero mira, te voy a decir algo así rápidamente Aunque no haya apasionamiento político, de todas maneras muchas veces nos reclaman, ¿no? Sí, sí, porque mire, yo le voy a decir algo, amigo del auditorio Ustedes que nos están viendo ahí en sus casas saben que ustedes son la pieza más importante Porque sin ustedes no se cierra el circuito de la comunicación Sí Entonces, pero el circuito de comunicación se rompe cuando ustedes nos reclaman Que, oye, ¿por qué dijiste esto? ¿Por qué dijiste ese el otro? Oye, no me gusta que está saliendo tal candidato Creo que todas esas cosas no las pueden manifestar Pero en reclamación, en tono de reclamación no Porque, este, pues, creo que nosotros también merecemos un poquito Bueno, aquí habría que decir tal vez, este, que nosotros no somos quienes ponemos a los candidatos Sí, exactamente No, en ese sentido es cuando la respuesta tal vez no Porque, este, somos los que tenemos las, las pautas, este, de, 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 de las coberturas Muchas veces, oye, fueron a tal evento y no lo sacaron Oye, pues, si no nos, ¿por qué este sí y el otro no? Pues, si el que está coordinando en el área de comunicación social no le avisa a los medios de comunicación ¿Cómo quiere que estemos ahí pendientes? Luego, no me gustó cómo lo presentaste Ay, oiga usted Por favor, denos tantito chance, ¿no? Denos tantito chance A ver qué se puede hacer Estuvo Dante Delgado en Isla Veracruz Dante Delgado Ranauro Bueno, pues, un político que siempre ha estado en el candelero también Aunque, pues, como que en los últimos tiempos Es acaso mi percepción Se ha venido a menos, políticamente hablando Vamos a ver esto La mañana del domingo 4 de octubre Estuvo en Isla Veracruz el senador Dante Delgado Ranauro Para dar a conocer las propuestas a las reformas de trabajo Que tiene contempladas para el estado de Veracruz Durante el desayuno, el senador convergente dijo que ya basta de tanta impunidad De tanta corrupción y de solapar a funcionarios que actúan fuera de la ley En el acto estuvieron presentes figuras como Abel Maza Domínguez Lino Molina y Santiago Barrientos De quien se sabe, aspira a la alcaldía por el municipio de Isla De la misma manera hicieron acto de presencia a pastores evangélicos y comerciantes isleños Dante convocó a los presentes a no tener miedo A recuperar el ánimo y el poder que tiene la sociedad civil organizada Al final se le cuestionó en entrevista que si el acto era un destape A lo que él respondió, no quiero hablar de eso, esto es solo una visita a los municipios del estado de Veracruz Creo que lo que si es meritorio comentar que en la plática con Dante Delgado estuvo Abel Maza El doctor Nilo Molina y don Santiago Barrientos que como ya se empieza a sonar fuertemente su nombre Es uno de los aspirantes a la presidencia municipal Por convergencia No me atrevo a decirlo Jaime Creo que su presencia en este evento connotaría algo Pero yo no quiero asegurar nada puesto que no tengo ninguna declaración de don Santiago Ni nada por el estilo Mi expresión iba más bien en el sentido de cuestionamiento, es de pregunta Si, así como decíamos que respetamos lo que dice la gente También nosotros debemos respetar lo que nos puedan decir o no los candidatos Estarás de acuerdo conmigo Claro que si, y bueno pues a otra cosa mariposa dentro de la política Ahora pues aparece el nombre de Miguel Ángel Yunes Linares Un nombre de los que posiblemente no queremos ser nosotros jueces ni mucho menos Pero está entre los más fuertes para llegar a la gubernatura del estado de Veracruz Vamos a ver esto De utilizar pintura roja para pintar ese color todo de Veracruz Pareciera algo sin importancia, pero no lo es Y les voy a dar un dato que es muy relevante Que revela con toda claridad la irresponsabilidad que se ha conducido el gobierno del estado Y la irresponsabilidad que se aplica en nuestro recurso Han pintado de rojo absolutamente todo Empezando por el palacio del gobierno de Calabra Se han gastado más de 750 millones de pesos de infraestructura Como si pintar de rojo cambiara la realidad Con esos 750 millones de pesos Podrían haberse dado leche a un niño de la ciudad A 250.000 niños de la ciudad durante un año Eso es lo que cuesta 750 millones de pesos convertidos en leche Una hora de violencia que ha afectado a esta región Donde los ciudadanos viven atemorizados Una hora de violencia que ha afectado a Veracruz Donde no sabíamos de la presencia de la delincuencia organizada Y una hora de encuentro organizada a ustedes en Veracruz Por la complacencia de las autoridades de estas años Una hora de violencia Donde en esta zona Operan sus productos de red Y le roban a ustedes miles de millones de pesos al año Y nadie hace absolutamente nada A sabiendo de que eso no se ve Eso es lo que está pasando en Veracruz Y eso es lo que quieren ocultar Y eso es lo que no quieren que vengamos a decir Por eso, Quiero Herrera Cada vez que vengo a hablar a México Y dicen que ya no vayan donde es a Veracruz Por favor que se quede en México Porque quieren fuerzas para los ciudadanos Que le agachen la cabeza Y los veracruzanos No sabemos agachar la cabeza frente a nadie Los veracruzanos no van a hablar Y decirles Que no culpe al presidente Calderón Del fracaso del gobierno de Fidel Herrera Que si Fidel Herrera ha fracatado en su gobierno En primer lugar es por mentiroso Porque le han visto a los veracruzanos Miles y miles de mentiras Y les ha ofrecido A los veracruzanos Otra de las que no se ha visto Cabereras que están todas picoteadas Por las cabereras que traen Aquí en la población de la isla Y les ha ofrecido que fueran sus cuentas Y nuestros hijos cada día están mejor preparados Y les ha ofrecido que unidad Y estamos viviendo una hora de violencia Les ha ofrecido que unidad Y Veracruz vive en la corrupción Les ha ofrecido finanzas públicas Y nos ha ofrecido a los 35 mil millones de pesos Por los próximos 30 años Porque el Veracruz es un gobierno cercano a los ciudadanos Que los escuche Que los entienda y que los atienda No un gobierno que diga Que siga todo No un gobierno que engañe a los ciudadanos No un gobernador que no conozca las carreteras Porque solamente se hace el concepto Un gobernador que camine Que vaya en un cambio Y que sepa lo que somos Un gobernador que se contacte directamente Que no le ha ofrecido a las personas Y que no le aplique Como dice que Veracruz la pide Y que es decir Que el engaño La mentira Que les hable con la verdad Y que cuando se pueda lo diga Y cuando vos se pueda también lo diga Esto es lo que tiene que hacer El Partido Nacional de Veracruz celebrando historia, celebrando 70 años, luchando por un cambio pacífico en Veracruz, luchando porque Veracruz y se encuentra la verdad y la razón, luchando porque Veracruz tengamos seguridad y justicia.